Habíamos visto la electrodinámica antes de Maxwell, en particular como la ley de Ampere no podía estar bien, ya que cuando hacíamos la regla de la divergencia de un rotor sabíamos que eso da cero, pero del lado derecho no necesariamente va a dar cero, y de hecho vimos un ejemplo de un circuito con un capacitor que se carga, donde dependiendo de cuál es la superficie que tomáramos, ya sea esta o una más complicada, la corriente encerrada iba a ser distinta. Entonces eso nos estaba marcando que algo andaba mal. Entonces ahora vamos a decir más o menos cómo Maxwell arregló la ley de Ampere. La ley de Ampere entonces es rotor de B igual mu cero J, esto es lo que tenemos, y sabemos que el problema está acá, ya que la divergencia del rotor de B debe ser igual a cero. El problema entonces está con poner la divergencia de J, y entonces ahora ver cómo hacemos que esto dé cero, o no esto, sino ver que se pueda agregar. Lo que vamos a utilizar es la ecuación de continuidad, donde aparecía la divergencia de J, que era igual a menos D-Rho de T. Entonces eso nos dice que la divergencia de J es igual a menos D-Rho de T, Rho de densidad de carga de volumen. Y si ahora aplicamos la ley de Gauss, tenemos menos D-Rho, pero Rho lo convertimos en Epsilon cero, divergencia de E. Simplemente pasando el Epsilon cero para ese lado, tenemos Rho como Epsilon cero, divergencia de E. Como ya hemos hecho antes, podemos cambiar de lugar las derivadas, la divergencia por un lado, y la derivada temporal por el otro. Así que el término que no nos gusta que está quedando, lo podemos reescribir de esta forma, como Mu cero, Epsilon cero, divergencia de D de T, y además un menos. Yendo hacia atrás, la ley de Ampere quedaría, rotor de B igual a Mu cero J, más Mu cero Epsilon cero D de T, si agregamos este término nuevo, que está representando exactamente lo mismo, un J. Es decir, si ahora hacemos la divergencia de J, es decir, si ahora hacemos la divergencia, de ambos lados, esto obviamente es cero, divergencia de un rotor es cero, y ahora vamos a tener Mu cero divergencia de J, E más Mu cero Epsilon cero divergencia de E de T. Pero, es esto que tenemos acá, es esto que está acá, pero con un menos, es decir, que esto es Mu cero divergencia de J, y ahora ponemos el menos, Mu cero, y divergencia de J. Es decir, que agregamos algo que hace que aplicar la divergencia de los dos lados nos dé cero, que era lo que esperábamos. Así que, utilizando la ecuación de continuidad, encontramos un término que nos permite hacer cero cuando aplicamos divergencia. Maxwell tenía otras razones para agregar esta cantidad a la ley de Ampere. Para él, la ecuación de continuidad no era un motivo primario, sino que lo agregó en base a un modelo ya desacreditario que tiene que ver con el éter. Entonces, este argumento de la ecuación de continuidad es un argumento más actual. Entonces, esta modificación que estamos haciendo a la ley de Ampere, no cambia nada en cuanto a lo que tiene que ver con magnetostática. Cuando E es constante, vamos a seguir teniendo nada más que esta parte. Derivada temporal se hace cero, así que todo lo que vimos en magnetostática no cambia nada. Y hay que decir otra observación. Este término de Maxwell, el nuevo, es difícil de detectar en experimentos electromagnéticos ordinarios, donde uno debe prestar más atención al J, a la corriente. Por eso es que Faraday y otros nunca lo descubrieron en el laboratorio. Sin embargo, tiene un papel crucial en la propagación de ondas electromagnéticas. Entonces, esto que es la ley de Ampere con la corrección de Maxwell, además de corregir este error, también tiene otro aspecto interesante. Que es que, así como en la ley de Faraday, un campo magnético cambiante induce un campo eléctrico, acá lo que vamos a tener es al revés. Un campo eléctrico cambiante induce un campo magnético. Entonces, así como en la ley de Faraday aparecía el rotor y una derivada de B de T, ahora vamos a tener el rotor de B y una derivada también de E con el musero J. Hay que decir que la conveniencia teórica que hemos utilizado para poner este término simplemente te sugieren poner el término y salvar esta parte que la divergencia nos termina dando cero. La confirmación real de la teoría de Maxwell vino en 1888 cuando Hertz hizo sus experimentos en ondas electromagnéticas y ahí sí se confirmó que lo que Maxwell había propuesto finalmente estaba bien. El término que tenemos, epsilon cero de E de T, esto, Maxwell lo llamó la corriente de desplazamiento. Hay que decir que esta corriente no tiene nada que ver con cualquier corriente de las que hemos utilizado. Lo único que tiene de corriente es que se agrega el J en la ley de Ampere. Finalmente veamos cómo resuelve la paradoja que teníamos con el circuito del capacitor donde si tomamos esta superficie la corriente encerrada era ahí pero si tomamos esta corriente, esta superficie, la corriente no salía y entonces la corriente encerrada era cero. Vamos a asumir que las placas están muy muy cerca, va a hacer que las cosas sean más fáciles. Tomamos el campo eléctrico que tenemos entre las placas, que es sigma sobre epsilon cero entonces tenemos E igual a sigma sobre epsilon cero y esto es una densidad de carga superficial y lo escribimos como Q sobre A, carga sobre área y el epsilon cero, uno sobre epsilon cero. Así que entre las placas, si tomamos la derivada de E, tenemos 1 epsilon cero A y lo que cambia con el tiempo que es la carga de Q de T pero de Q de T podemos escribirlo como I, la corriente. Así que ahora vamos a agregar esto a la ley de Ampere pero integral nosotros simplemente teníamos la versión diferencial la versión integral va a ser la integral B de L es igual a mu cero corriente encerrada y esto hay que pasarlo a la versión integral que va a ser mu cero epsilon cero integral de DT de A o sea, esto sigue abajo por falta de lugar y esto, bueno, es una integral de superficie ya que la corriente encerrada es una integral también así que le aplicamos lo mismo que le hubiéramos aplicado a este término para pasar de la versión diferencial a la integral entonces ahora podemos utilizar esto acá hay que tomar ese término ¿qué es lo que va a ocurrir con el término este mu cero, epsilon cero, D de T de A? bueno, si elegimos la superficie plana solo esta parte entonces ahí por supuesto la corriente encerrada es I pero el campo eléctrico es cero el campo eléctrico nosotros lo tenemos acá adentro acá no eso lo habíamos visto en el campo eléctrico de las placas paralelas acá es cero, cero y acá es sigma sobre epsilon cero así que acá hay que agregar que E es cero ¿y qué ocurre en esta superficie con forma de globo? la corriente encerrada es cero no llegaba a traspasar esa superficie pero el E sí lo tenemos y es sigma sobre epsilon cero y de hecho en realidad nos interesa D de T que es 1 sobre epsilon cero A pero si consideramos la integral el A se va y nos queda entonces que este término vamos a ponerlo el término D de T por D A esto da I sobre epsilon cero eso significa que nos termina dando lo mismo en el primer caso la ley de Ampere nos termina dando mu cero corriente encerrada que es I más cero o sea que queda mu cero I y en el segundo caso nos termina dando un cero por cero más I sobre epsilon cero y acá por supuesto falta el mu cero epsilon cero se cancela y termina quedando mu cero I es decir da lo mismo entonces de esta forma estas ambigüidades que quedaban estas inconsistencias se van con la nueva ley de Ampere con la corrección de Maxwell es importante observar que tenemos la misma solución como esperábamos pero en este caso la solución viene de la corriente I la corriente que viene de la conducción digamos y en el segundo caso la corriente la solución viene de la corriente de desplazamiento de la segunda parte por eso es que es muy importante la corriente la corriente de desplazamiento la corriente de desplazamiento